Noviembre 28 del 2010 Vamos a cesitar aprendiendo a andar bicicleta ¿Viste que ya está tratando de controlar mejor el coso de esta delante? Muy bien, gordo El primer día montando bicicleta Qué niño tan inteligente Se fue contra Mateo Papi, como mueve las manos se mueve la bicicleta Mueve el timón para que la bicicleta vaya por un lado Duro, gordo, te cansaste Yo lo veo volando Ahí se quedó Bye 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 Gracias por ver el video.